... ... ... ... ... ... ... ... ... el segundo sonido es para el corazón y este sí es con una el movimiento formamos puños bajamos rodillas abrimos manos abrimos 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 Amén. Cuando hacen el sonido, sienten la vibración en el órgano indicado y enfóquense en liberar cualquier tensión, cualquier falta de salud que pudieran tener, cualquier problema que pudieran tener, hasta las emociones. En el sistema chino, cada órgano está asociado con una emoción, nada más piensa en hacer como una limpieza entera. Ese sonido es para el vaso. El sonido es para el vaso. El sonido es para el vaso. El movimiento, se los voy a enseñar, después me voy a voltear. El alma izquierda hacia abajo. El alma derecha hacia arriba. Seguida hacia la izquierda y nada. Radiado hacia abajo. El pasó con la izquierda. Palma izquierda abajo Palma derecha arriba Gira a la izquierda Hacia el brazo Exhala Izquierda arriba Derecho abajo Hacia el brazo Una vez más Izquierda abajo Derecho arriba Derecho arriba Derecho arriba Derecho arriba Derecho arriba Derecho arriba y uno repasa tu columna de enfermedad, principalmente con la mano y si, buenos deseos, sanación, no sé, el hígado, toda la filtración que hace, no sé, que ustedes prácticamente no toman alcohol, entonces, ok, está bien, para el hígado, estamos en una exhalación, y esforzada con el hígado, o, dicen un hígado, movimiento, arriba, puño, hacia arriba, volvemos, doblamos hacia adentro, tocamos los codos, y sacamos todo el aire, como si su hígado fuera una gran esponja, y nosotros que podemos ver en el agua, vamos a hacer un buen lugar, y vamos a tener un buen lugar, y vamos a tener un buen lugar, y vamos a tener un buen lugar, esto nos Christina Quinto sonido es para los billones. Normalmente cuando tocamos en los billones pensamos que están por aquí, pero realmente están más altos. Como más o menos a la altura de tu primera costilla. Donde damos un pequeño mandaje a los billones, muchas veces es fácil hacerlo. El sonido para los billones tiene tres sílabas. Y el movimiento que vamos a hacer es como nadando. Apuntamos los billones hacia los billones y pasamos los billones. Pasamos así. Entonces, inhalamos. ¡Gracias! 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 Y el sexto sonido, como lo dijera anteriormente, no está asesinado con un órgano como lo pensamos en el mundo occidental, sino que en el meridiano, que se llama el reconectador, simplemente es así. Y el sexto sonido, como una respiración aspirada. Y el sexto sonido, como una respiración aspirada. Y el sexto sonido, como una respiración aspirada. ¡Gracias!